Bueno, ante todo, buenos días a todos los componentes de la plataforma que están aquí juntos, unidos, gracias a los medios por acudir nuevamente a este llamamiento que hacemos. El llamamiento que hacemos de la plataforma de Ciudadanos Unidos contra los Recortes es nuevamente por hacer una acción reivindicativa en San Pedro de Alcántara. Esta acción ya estaba planeada después de la manifestación de Marbella, la cual volvió a tener bastante éxito y nace de la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas de San Pedro de poder también reivindicar en nuestro pueblo que no estamos conformes, por supuesto, con los recortes que está haciendo el Gobierno central y en este caso aplicados por el Gobierno local, la alcaldesa de Marbella, nuestra querida Ángeles Muñoz, que sigue a pies juntillas, pues bueno, las dotes que le da el Gobierno para aplicarlas aquí. Siguen existiendo las mismas necesidades y las mismas reivindicaciones que existían en la manifestación de Marbella. Siguen existiendo esa presión un poco por ningunear esta plataforma, las acciones de esta plataforma. Algún medio dijo que éramos 100, 200 personas en la manifestación, ya se vio que éramos más de 2.500 personas las que nos reunimos. Esperamos que ese mismo éxito sea de San Pedro por el hecho de que estamos reivindicando algo que nos parece justo. Algo que nos parece justo es el derecho a una vivienda digna, el derecho a una educación pública gratuita y de calidad, el derecho a una sanidad pública, el derecho a que nuestros impuestos, sobre todo, reviertan en nuestro pueblo y no sigan los dictados de un gobierno. Un gobierno que además, un gobierno local que parece ser que está bastante conforme con la reforma de las bases del régimen local. Esa ley que, bueno, pues la están edulcorando con el hecho de abaratar costes, sabiendo que las deudas más grandes no las tienen los pequeños municipios como son ni San Pedro ni Marbella, las tienen las grandes ciudades, edulcorándolo con eso y a la gente y a los ciudadanos les puede parecer que eso es un ahorro, el trasfondo es quitarle autonomía a los municipios. Es decir, que todos nuestros impuestos que nos han subido, como es el IBI, como es el agua, un impuesto de saneamiento que no existía, en vez de revertir en inversiones para el pueblo, para equipaciones, para crear empleo, se supone que va a revertir ahora hacia arriba, hacia el gobierno general. Es decir, que el gobierno central y las diputaciones que no conocen la idiosincrasia de cada pueblo son los que van a decidir sobre dónde se invierten nuestros impuestos. Y si estamos ninguneados como Marbella y como San Pedro, pues imaginaros si encima el poder local no tiene ni siquiera recursos para rebatir eso. Entonces, sentimos la necesidad perentoria de seguir en la calle. Respecto a eso, respecto a San Pedro, porque San Pedro también es verdad que en muchas ocasiones se siente como de segunda división, ¿no? Parece que somos algo menos y, sin embargo, la parte proporcional de los impuestos es exactamente la misma. Entonces, queremos hacer hincapié en que los sanpedreños son exactamente igual que los marbelleros y las marbelleras y los impuestos tienen que recaer sobre igual, las equipaciones y que las administraciones públicas tengan las delegaciones convenientes también aquí en San Pedro. Respecto a otra cosa que quería comentar es que parece que las reivindicaciones no le gustan mucho a nuestra alcaldesa. Parece que son algaradas, callejeras, que somos extraños y no se da cuenta que somos subciudadanos y sus ciudadanos son los que tienen el poder, el poder en las urnas de elegirlos o no y el poder de reivindicar que no nos gusta nada lo que están haciendo en las calles. La gente, mucha gente antes pensaba, bueno, es que esto sí sirve, sí no sirve. Os recuerdo que en junio se estuvieron recogiendo firmas por varios compañeros de los que estamos aquí sentados, tanto en Marbella como en San Pedro, se recogieron firmas para la iniciativa de la legislativa popular de la dación en pago. Es decir, que dentro del millón cuatrocientas mil firmas que se han llevado al Congreso hay firmas de ciudadanos y ciudadanas de San Pedro y de Marbella que en su momento pensaron que esto va a servir de algo, no va a servir de nada. Pues fijaros si ha servido que gracias a eso y la presión del pueblo de repente, el gobierno en cinco minutos decide que sí admite a trámite una iniciativa de la legislativa popular. Si no hubiera sido, por supuesto, por la presión del pueblo, hubieran hecho lo que tenían mandado porque cinco minutos antes estaban en los medios diciendo que no iban a aceptarla. Con lo cual consideramos que la reivindicación tiene, tiene esa visión, tiene esa intención y además lo consigue. Por eso nuestra intención es seguir diciéndole al gobierno de nuestra alcaldesa que por aquí no van las cosas, que los ciudadanos no están conformes y que la presión sí que hace. También otro de los ejemplos que tenemos más cercanos es cuando los representantes de los trabajadores del ayuntamiento acompañaron a la alcaldesa a Sevilla para ver si realmente quería negociar, estaba negociando en favor de los empleados públicos y bajo esa presión negoció. Seguramente si no hubiera sido estido esa presión no hubiera hecho nada, hubiera venido con las manos diciendo esto no es mi culpa, esto yo hago lo que puedo. Bueno, pues bueno, lo que intenta vendernos siempre. No veo yo ninguna acción de esta alcaldesa ni en San Pedro ni en Marbella. Y mira que busco, pero veo que se dedica a hacerse fotos y poco más. La verdad es que por San Pedro, sinceramente, no la he visto nunca. No la he visto nunca. Y entonces, ¿qué alcaldesa tenemos? ¿Dónde está? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer para nuestro pueblo? ¿Qué es lo que quiere hacer por nuestro pueblo? Hablan de un fondo de emergencia social, pero bueno, eso no se ha pedido hace mucho tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con esos gastos extraordinarios que hiciste en el alumbrado público, ¿no tuviste una pequeña partida para esa gente que está necesitada? Gente necesitada en Marbella y en San Pedro, que no tiene para pagar los impuestos, que no tiene para pagar la calefacción, que desahucian de sus casas, que se encuentran en colas, como he visto en la iglesia de la Virgen del Rocío, y precisamente no era ahí para ir a misa, colas y colas de gente con carritos. ¿Y dónde está ella? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Entonces, yo creo que desde la plataforma todos pensamos que esta reivindicación es de pleno derecho y además animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se nos vea, que se nos vea y que sigamos sumando que la gran mayoría de los ciudadanos están con nosotros, están con nosotros porque consideran que estamos pidiendo lo que es nuestro, lo que es de nuestro pueblo, lo que es de los ciudadanos. Y entonces animamos a que vengan a la calle, que estén con nosotros en la concentración del jueves, el jueves la concentración será a las ocho de la tarde en la plaza de la iglesia. Se hace una concentración, bueno, pues por hacer un acto distinto al que fue la manifestación. Estar todos juntos, entre todos, hablar. ¿Qué inquietudes tienes tú como vecino? ¿Qué inquietudes tiene él? ¿Qué problemas nos acucian? ¿Por qué nos están ahogando? Entonces es un poco ese sentido el de la concentración, aparte de que, por supuesto, nos van a hacer ver y vamos a seguir, y vamos a seguir en nuestra lucha, y vamos a seguir en nuestro trabajo. No es un trabajo fácil. La cuesta de enero, como era el lema de la manifestación de Marbella, no es de enero, es de febrero, de marzo, de todos los días, de todos los ciudadanos. Entonces nosotros vamos a estar de su parte, de parte de los ciudadanos. La plataforma está abierta a todos los colectivos que quieran incluirse. La plataforma, el otro día, miembros de la plataforma, estuvimos en una asamblea abierta que hizo la Marea, la plataforma de la Marea Verde de Marbella, que está, pues, con los estudiantes, está compuesta por los profesores, está compuesta por las ampas de padres y madres, que están haciendo acciones de reivindicación también, que nos implican a todos, a todos los padres, a todas las madres, a los estudiantes. Van a hacer una reivindicación, se van a encerrar justamente, lo único malo es que coincide con el día de la concentración, pero todo nuestro apoyo a ellos, les informamos de que la plataforma está aquí para lo que ellos quieran, y, por supuesto, ellos están incentivados a sumarse, porque la lucha de la plataforma es la lucha de todos, y estamos convencidos que, además, la protesta tiene resultados, y la presión de la protesta tiene sus resultados, y eso es lo que esperamos. A ver si este gobierno del Partido Popular, en vez de mirar para arriba, empieza a mirar para los que le votaron y les eligieron en su momento, y actúa, y si no, al final va a actuar el pueblo, y el pueblo, además, es sabio, y el pueblo de San Pedro y de Marbella es sabio, y lo va a revertir en las urnas. Entonces, pues, bueno, para eso estamos, para que la gente se una, y para que todo el mundo sepa que nuestras protestas se están aquí, con los ciudadanos de San Pedro, y con los ciudadanos de Marbella. Y con los ciudadanos de Marbella.